Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, donde sea que nos estén viendo, ya sea en casita o en la escuela. Bienvenidos a un nuevo programa de Conoce Tus Derechos, estamos muy contentas de estar aquí, mi nombre es Rebe y me da mucho gusto saludar a Lupita. Hola Rebe, hoy te veo muy feliz, pero ya sé por qué, ¿verdad? Porque vamos a hablar de un tema que seguramente a ti te gusta muchísimo. Muy bien, por aquí compartiendo nuevamente este espacio contigo y sobre todo para llevarles datos muy importantes acerca de una de las actividades favoritas de Rebe. Así es, hoy vamos a hablar sobre el Día Internacional del Libro. Es un tema que la verdad me apasiona muchísimo y espero que a ustedes también les guste mucho. Por ahí les vamos a estar dando unas recomendaciones muy interesantes, pero vamos a comenzar, Lupita. ¿Cuándo se celebra este Día Internacional del Libro? Así es, bueno, pues vamos a ver acerca de cuándo se celebra este Día Internacional del Libro, que aparte, pues antes de mencionarles cuándo y desde cuándo, pues es importante también decir que, aunque no nos interese mucho el tema, siempre es importante acercarnos a la lectura. Podemos descubrir cosas nuevas, podemos a través de la lectura sanar algo, incrementar nuestras habilidades, potenciar nuestras fortalezas. Entonces, por ahí, pues es muy importante que nosotros poco a poquito nos vayamos acercando a la lectura. El 23 de abril, con objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y de la protección de la propiedad intelectual conmemora este Día Internacional. ¿Qué quiere decir Internacional? Que no solamente lo celebramos aquí en nuestro país, sino que es a nivel, pues, internacional. En otros lados también se celebra este Día del Libro en esta misma fecha. Así es, y las razones por las cuales se celebran, bueno, son muchas, principalmente fomentar la lectura, pero también se cree que fue por el fallecimiento de grandes figuras de la literatura, como Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, pero realmente, entre otros autores, ¿no? Pero realmente que solamente el que falleció en estas fechas fue de la Vega, ¿no? Entonces, para que ahí lo tengamos en cuenta, que justamente se conmemora como todos estos autores que le han dado vida a personajes increíbles, ¿no? Exacto. Además, es importante mencionar que la UNESCO también retoma y vuelve a validar este Día Internacional para conmemorar el libro, para recordar el fomento a la lectura. Además, también, pues, no solamente por rendir homenaje a estas figuras importantes, sino también para todavía remarcar la importancia que tenemos para conmemorar este Día. Así es, y recordemos que justamente la lectura nos enriquece como individuos y también como sociedad, porque podemos aprender muchas cosas a través de estos libros, podemos empatizar con nuestras emociones, pero también con las emociones de la persona que tenemos al lado y de todos los demás que nos rodean, ¿no? Podemos compartir experiencias, también podemos volar nuestra imaginación, o sea, viajar a otros países, podemos conocer nuevas personas a través de los personajes que están en el libro, ¿no? O sea, cada palabra escrita es una oportunidad para poder dejar una huella en el mundo. Oye, y además, Rebe, fíjate, yo muchas veces me he puesto a pensar que nos hace falta mucho la cultura de la lectura, eso es evidente, pero yo creo que si nosotros, más allá de verlo como un requisito de vida, quizá, yo creo que debemos empezar a ver la lectura como una herramienta fundamental para todo lo que hacemos en el día. No queremos tomar un camión, pues bueno, alguien nos va a dar una indicación y ¿qué tenemos nosotros que hacer? Leer los anuncios, ¿no? Si queremos ir a comprar algo, pues tenemos que saber leer para saber qué es lo que vamos a comprar. Pero sobre todo la lectura nos ayuda a podernos expresar con mayor claridad, a dejar de tener miedo al público, al pánico escénico, como siempre luego lo mencionamos, ¿no? Yo creo que es muy importante que desde la infancia nos ayuden a fortalecer nuestra cultura por la lectura y que a través de eso también nosotros, pues por ejemplo, cuando nos ponen a exponer en la escuela, pues no nos trabemos o no se nos olviden las ideas. Y justo como comentabas, yo creo que a través de la lectura nosotros podemos conocer diferentes contextos, podemos nosotros también conocer incluso la cultura de otros países, cómo se vivía antes, entre otras cosas, ¿no? Que también eso yo creo que no solamente fortalece a nuestra manera en cómo nosotros nos expresamos, sino también a la manera en cómo comprendemos el mundo. Así es, y también como padres de familia y como maestros podemos ayudar a nuestros pequeñitos, a nuestros adolescentes a que se interesen más por la lectura, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho que mi papá me traía, cada día después de trabajar, me traía un libro. Entonces, yo ya no lo veía en la noche, pero cuando despertaba ahí veía mi librito y ya. Eso me ayudó justo a interesarme por la lectura, ¿no? Y como papás a lo mejor ahora ya está toda la tecnología como muy a la mano de los pequeñitos, entonces les podemos dar libros electrónicos si es que de esa manera pueden leer o se pueden interesar más. Hay libros muy didácticos que pueden conocer, ¿no? Entonces también podemos entrar como a esta parte de recomendaciones de libros. Y yo quiero recomendarles algunos libros, igual Lupita a lo mejor tiene algunos otros que podemos recomendar. Pero, por ejemplo, para los niños puede ser El surcidor del tiempo de Alicia Molina. Es un libro súper interesante. Yo me acuerdo que lo leí hace muchos años, cuando estaba en la primaria. Pero también está Cosas que pasan de Isol, que también es un libro muy interesante. O Rayuela de Julio Cortázar, que ya es una novela un poco más compleja, entre comillas, porque la indicación del autor viene escrita en las primeras páginas del libro, ¿no? Te dice que puedes leerlo de dos formas diferentes. Entonces, tú puedes seguir justamente como El Juego de Rayuela, puedes seguir los números que van escritos en la página, o puedes leerlo de inicio a fin, así como va el libro, y te va a contar historias completamente diferentes, ¿no? O sea, si tú lo sigues como El Juego de Rayuela, te cuenta una historia. Pero si tú lo lees de inicio a fin, te cuenta otra historia y termina en otra página. Ni siquiera llegas a las últimas páginas. Entonces, es muy interesante, como toda esta parte de los libros, ¿no? O La Hermana Falsa, de David Miklos, que también está muy interesante. A mí que me gusta mucho la música, es la historia de... Podremos decirle como de amor, también es una novela, pero te va hablando a través de las cuerdas de un violín. Ay, órale, qué interesante. Entonces, está muy interesante. Sí, sí, sí. Qué interesante. Ahorita que mencionas justamente esta parte de la música, me atrapaste la idea, porque justo lo que iba a compartir es que muchas veces cuando nosotros pensamos en la lectura, dije, creo que me pude distraer más fácil si escucho una canción. Pero luego si hacemos como el análisis de cuántas canciones escuchamos en el día, quizá media hora de nuestro día, o incluso nos recomiendan que vayamos como 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para hacer justamente este hábito de la lectura, pues nosotros también pudiéramos tomar ese tiempo quizá de no escuchar un día nuestra canción favorita y leernos tres páginas de un libro. Además de que así como en la música hay diversos géneros, diversos artistas, pues en la lectura también encontramos libros, ya por ejemplo, como los que nos recomendó Rebe, de novelas, de ficción, de historia, de crecimiento personal, de liderazgo, de autoestima, de sanación, ¿de qué más será Rebe? De terror. De terror, de música, ¿no? Por ejemplo, a quienes les apasiona la música, pues hay libros para comprender la música, en fin, una variedad de libros que nos pueden ayudar a nosotros no solamente a identificar nuestros talentos, sino como ya lo había comentado anteriormente, que nosotros podamos extender nuestro panorama del lugar en el que habitamos. Así es, es muy importante y aparte es muy interesante. Yo creo que ya después de cierto tiempo ya ni siquiera vas a tomar el tiempo para seguir leyendo, sino te vas a ir de filo, de picada, porque te va a parecer tan interesante todo lo que estás leyendo, todo lo que puedes sentir a través de un libro, que seguramente lo terminas en una semana. Exacto. Y ya para finalizar, como algunas recomendaciones puntuales que les vamos a dar para que podamos introducirnos en este gusto por la lectura y en esta cultura de la lectura, uno que yo les pudiera dar es inicien su hábito de la lectura con libros que les interesen. Yo muchas veces, cuando busco algún libro distinto o algo, lo que hago es ojear, ver ilustraciones, ver portadas, y aunque no conozca de qué se trata el tema, ese es el libro que voy a leer. ¿Por qué? Porque estoy primero interesándome por ese libro, por descubrir. Entonces yo, por ejemplo, les daría esa recomendación, que de primero empezáramos a leer cosas que nos interesan, ya sean cómics o cosas de ciencia ficción, lo que sea que les interese, para nosotros ir desarrollando este hábito de la lectura. ¿Qué otra recomendación nos darías, Rebe? También que se sienten, no en la noche, porque en la noche nuestro cerebro ya está cansado, entonces, sí, la vista también, entonces tal vez en la tardecita, antes de comer o después de comer, pueden sentarse un ratito, relajarse, buscar un lugar cómodo para ustedes, y se ponen a leer así una, dos páginas, poco a poco, para que les vaya interesando y vayan como agarrando costumbre para poder leer cada vez libros más complejos. Y subrayar también, mucha gente tiene miedo a subrayar sus libros, pero yo quiero decirles que eso es una muy buena estrategia para que nosotros podamos recordar, hacer buena comprensión lectora, que eso también es muy importante, y sobre todo apuntar las palabras que no conozcamos. También nosotros a través de la lectura ampliamos nuestro... nuestro vocabulario, entonces, por ahí, no tengan miedo a subrayar, que también es válido y les va a ayudar muchísimo. Así es, también podemos poner algunos separadores, ¿no?, en los libros de, ah, esta página me interesó mucho, o si leen algún poema, este poema también me gustó mucho, y no olviden que siempre pueden obtener como las ideas principales del párrafo, o sea, con leer la primera oración del párrafo, podemos saber cuál es la idea principal del mismo, y poder nosotros empezar a analizar un poquito más y sacar nuestras conclusiones. Así es, pues ustedes también déjenos por allí en los comentarios qué otras recomendaciones les darían a otras personas para que puedan empezar a leer, además de que pues también les facilitará mucho su vida estudiantil. Antes de irnos, Rebe, recuérdanos nuestras redes sociales, en donde los pueden encontrar, también no se olviden de seguir a nuestros amigos de DGES TV, por aquí también les van a estar dejando sus redes sociales, síganlos aquí en esta plataforma de YouTube, que también suben otros programas muy interesantes para ustedes. Así es, y antes de irnos, recuerden que tenemos Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, y nos pueden encontrar como arroba CMDH o RG, no olviden dejarnos los comentarios, los temas que más les interesen, que quieran conocer, con gusto nosotras hacemos la labor de investigar, traer a un experto de ser necesario, y con gusto les estaremos compartiendo esa información. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.